Vamos a hablar de uno de los textos más hermosos, profundos y conmovedores de toda la historia de la cultura occidental. Vamos a hablar del simposio de Platón, también conocido como el banquete. Escribir una gran obra filosófica es muy difícil. Crear una obra de arte poética y conmovedora es una proeza, pero hacer las dos cosas a la vez. Escribir una obra a la vez hermosamente poética y filosóficamente profunda, eso lo hace un genio como Platón en el simposio. El simposio es un texto que nos abre una puerta de entrada al misterio del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo opera? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo se lo cultiva y se lo hace crecer? De esto se ocupa el simposio. Este diálogo de Platón tiene un recorrido sinuoso con varias paradas. Habla del vínculo entre el amante y el amado. Habla del cuerpo, de la salud, de los placeres sexuales, de la virtud. Va desgajando paso a paso distintas visiones acerca de eros, el amor. Hace pie en el deseo, deseo que nos constituye como seres humanos, para finalmente transportarnos por la autopista de la filosofía hasta lo más alto, hasta el conocimiento del mundo de las ideas y en particular la idea de belleza. Y así llegaremos a vislumbrar qué es el amor platónico. Yo voy a ir intercalando mi resumen del simposio con mis interpretaciones. Este vídeo está hecho tanto para acompañar a quienes están leyendo esta obra y quieren entenderla mejor, como para quienes no planean leerla pero necesitan un resumen. La palabra simposion en griego significa literalmente beber con otros o fiesta de tragos. En un simposio en griego típico los invitados, que siempre son varones, adultos y libres, o sea no esclavos, se reclinan en sillones de a dos por sillón dispuestos en un cuadrado que permite una conversación fácil. Los invitados son limpiados y perfumados por los esclavos, comen, beben vino, cantan himnos en honor a los dioses. Puede haber prostitutas o esclavos que toquen algún instrumento, por ejemplo la flauta. Fundamentalmente en un simposio se bebe en exceso. El propósito es juntarse a chupar. El simposio es un diálogo de Platón que cuenta la historia de un simposio en particular, que quizás haya ocurrido realmente. En este simposio seis invitados dan sus respectivos seis discursos sobre Eros, seis discursos sobre el amor. Las seis personas que están en la fiesta y que dan su discurso sobre el amor son, en orden. Primero, Fedro. Segundo, Pausanias. Tercero, Erixímaco. Cuarto, Aristófanes. Quinto, Agatón. Y sexto, por supuesto, Sócrates. Y después del discurso de Sócrates, que es hermoso, es conmovedor, sucede una escena cómica que es el remate perfecto de todo lo que se dijo sobre el amor. Pero para llegar a esta escena tan cautivante van a tener que esperar, porque les voy a contar el diálogo desde el principio. A la escena asistió más gente, además de los seis que dieron los discursos. Y entre ellos estaba un amigo de Sócrates, llamado Aristodemo, que no habló, pero sí vio y escuchó todo. Aristodemo entendió que lo que sucedió en esta escena era tan sublime y perfecto que se aprendió los discursos de memoria. Y más tarde se los contó a otra persona, un tal Apolodoro, quien también los memorizó. Al principio del diálogo del simposio, Apolodoro, el que se enteró de lo que pasó en el simposio por Aristodemo, acepta contarle lo que pasó esa noche a una tercera persona interesada. Así es como nosotros, lectores, nos enteramos de lo que pasó esa noche, nos enteramos porque lo relata Apolodoro. El diálogo, el simposio, es narrado por alguien que no estuvo presente en ese simposio. Apolodoro empieza a contar que Aristodemo, un día, se encuentra con Sócrates, quien se había bañado recientemente, se había puesto sandalias incluso, cosa que era muy infrecuente en él. Aristodemo le pregunta a Sócrates por qué está tan disfrazado y Sócrates le responde que está yendo a cenar a casa de Agatón, porque Agatón había ganado el primer premio en un festival de tragedias. O sea, una tragedia escrita por Agatón había sido premiada y Sócrates invita a Aristodemo a sumarse al festejo. Aristodemo y Sócrates caminan juntos hacia lo de Agatón, pero en un momento Sócrates se detiene, medio como perdido en sus pensamientos. Ahí Sócrates le dice a Aristodemo, che, seguí vos, yo después te alcanzo. Así que Aristodemo llega solo a lo de Agatón y Agatón pregunta, pero ¿y qué pasó con Sócrates? Y envía un esclavo a buscarlo. El esclavo regresa e informa que Sócrates está parado al lado de la puerta de la casa de un vecino. Está pensando el tipo, colgó y no quiere entrar. Cuando finalmente aparece Sócrates, ya están todos comiendo. Agatón lo invita a Sócrates a que se acueste al lado de él, en su mismo sillón. Agatón bromea, le dice a Sócrates, acostate conmigo, así se derrama sobre mí la sabiduría que te llegó cuando estabas parado en lo del vecino. Después de la cena, discuten qué van a hacer en la fiesta. Y Erixímaco, que es otro invitado, propone que cada persona pronuncie el mejor discurso que pueda en honor a Eros, el dios del amor. Como la noche anterior ya había habido una juerga salvaje, una terrible partusa, y están todos con resaca, deciden que no van a beber. O más bien, que van a beber, pero con moderación. Fedro da el primer discurso. ¿Quién es Fedro? Bueno, Fedro es un joven inteligente, interesado en la filosofía. Él dice que Eros es más antiguo que casi todos los demás dioses, y que no tiene padres. Según el gran poeta griego Hesíodo, el caos fue lo primero que existió. Lo segundo fue la tierra, Gea, y en tercer lugar, Eros, el amor. Es decir, Eros, amor, es una divinidad primordial de las primeras. Eso nos da una idea de su importancia. Antes de seguir con el discurso de Fedro, quiero hacer una aclaración importante. En Grecia eran comunes las relaciones amorosas entre un hombre mayor, el amante, y un hombre más joven, el amado. El hombre mayor, el amante, tomaba la iniciativa en la relación, y tenía el rol dominante en las relaciones sexuales. El hombre más joven, en la edad entre la pubertad y la de dejarse crecer la barba, digamos, entre los 13 y los 20 años, más o menos, obtenía a cambio la ayuda y las enseñanzas del hombre mayor. Esta costumbre era conocida como pederastia. ¿Qué pasaba entre varones y mujeres? Bueno, podía haber amor, podía haber matrimonio, pero por lo menos en algunas épocas y en algunas regiones de Grecia, el vínculo entre un varón y una mujer era menos valorado que el vínculo entre dos varones. El matrimonio entre un varón y una mujer era visto como una cuestión práctica, un arreglo económico, algo que había que hacer para tener hijos, o para tejer alianzas políticas entre familias. Pero en la vida cotidiana los hombres y las mujeres interactuaban poco. Las mujeres mayormente estaban dentro de las casas, típicamente en el gineseo, que era la parte de la casa que se dedicaba para las mujeres. Mientras que los varones participaban de la vida pública de la ciudad. Las esferas masculina y femenina estaban separadas rígidamente y no había muchas posibilidades de romanticismo entre varones y mujeres. Los discursos del simposio asumen que el amor entre dos varones es mejor, es más puro que el amor entre varones y mujeres. Los términos que usamos actualmente para hablar de relaciones entre varones como homosexual o gay no describen del todo bien los vínculos entre varones típicos de Grecia antigua. Porque palabras como homosexual o gay hoy en día nos sugieren más una preferencia sexual de una persona que define su identidad. Hay gente que dice yo soy gay, por ejemplo. En Grecia, en cambio, la mayoría de los hombres se casaban con mujeres y tenían hijos con ellas. Eran, para ese contexto griego, heteronormativos en ese sentido. Pero además podían tener amantes masculinos, con quienes a menudo tenían un vínculo emocional más estrecho y más profundo que con sus esposas. Prácticamente todos los oradores del banquete cuando piensan en el amor piensan en la pederastia, en las relaciones entre varones mayores y menores. Y piensan que estas relaciones pueden favorecer las virtudes tales como la valentía, la honestidad o la virilidad. Fíjense la ironía, ¿no? Uno de los estereotipos actuales cuando alguien quiere burlarse o ridiculizar a una persona gay es representarla como afeminada. Pero para los griegos es exactamente al revés, nada más macho, más masculino, que mezclarse únicamente con varones. Los verdaderos hombres son los que se enamoran de otros hombres, los que ni se mezclan con las mujeres. Ahora sí, volvamos al discurso de Fedro. Fedro dice que el mayor beneficio posible para un joven proviene de tener un amante. Y el mayor beneficio para un amante viene de tener un amado. Estas relaciones implantan en los hombres una guía más sólida para llevar una buena vida que la familia, el estado o el dinero. La vergüenza que sentimos cuando nos encuentran actuando de manera deshonesta es mayor cuando nos sorprende nuestro amado, varón, que cuando nos descubre un padre o un amigo. El amor, Eros, nos enseña el orgullo de actuar bien y la vergüenza de actuar con deshonra. Fedro sugiere que un ejército formado únicamente por amantes y amados sería inigualable, ya que preferirían morir antes que mostrar cobardía frente a su pareja. Todos lucharían constantemente por lograr un mayor honor. Fedro proporciona ejemplos de acciones valientes realizadas por los enamorados. Recuerda la historia de Alcestis, que estaba dispuesta a morir por su marido Admeto. También a Aquiles, el gran héroe de la Ilíada, que era amado por Patroclo. Recordemos que en la guerra de Troya Héctor mata a Patroclo y una profecía decía que Aquiles iba a morir si mataba a Héctor para vengarse. Pero aún así, Aquiles persiguió y mató a Héctor. Debía vengarse de Héctor porque él había matado a su amante Patroclo. Aquiles mostró un valor supremo al aceptar la muerte para vengar a su amante. Así, concluye Fedro, el amor es el más antiguo y el más honrado de los dioses. Vale la pena señalar que no mucho después de la publicación del simposio, la ciudad de Tebas creó precisamente el Batallón Sagrado, que era una unidad del ejército formada por 150 parejas masculinas. Como predice Fedro en este diálogo, estos soldados eran una fuerza formidable. Después de Fedro viene el discurso de Pausanias. Pausanias menciona a otra diosa del amor, Afrodita. Y dice que hay dos Afroditas. Está la Afrodita vulgar o terrenal, Afrodita pandemos, que representa el amor carnal. Y la Afrodita celestial, Afrodita urania. Y del mismo modo también hay un Eros vulgar que está atraído por los cuerpos más que por las mentes. Y hay un Eros celestial que está asociado con Afrodita urania, la hija de Urano, que no tiene madre por lo que está vinculada con el amor de los varones. Este tipo de amor es el que se siente por los muchachos jóvenes que muestran signos de inteligencia. Pausanias critica a quienes se aprovechan de los muchachos tontos y de las mujeres para conseguir una gratificación sexual. Recomienda que se hagan leyes para prohibir estas conductas. Pausanias señala que el amor adecuado tiene lugar cuando el amante educa al amado. Lo hace bueno, lo hace sabio y cuando el amado satisface al amante, satisface sexualmente y desea además adquirir la sabiduría que el amante le puede dar. En tales casos amante y amado están justificados para hacer todo tipo de favores extravagantes al otro. Si yo fuera a mendigar, a dormir afuera de la puerta de otra persona, a someterme a la humillación, al ridículo, para que me den algo de dinero o para que me hagan favores políticos, entonces la verdad que todo el mundo va a pensar que soy un miserable, un cretino. Pero si yo hiciera las mismas cosas por amor para ganar el favor de mi amado, mucha gente me elogiaría. Diría, qué grande es su amor, lo da todo por amor. El propósito principal de Eros para Pausanias es producir virtud. Un amado que satisface a su amante con la esperanza de volverse virtuoso participa de este Eros celestial. Pero el placer dado por cualquier otra razón es Eros vulgar. Para Pausanias el amor, Eros solo es bueno cuando apunta a la virtud. Después de Pausanias es el turno de Aristófanes. Pero Aristófanes sufre un ataque de hipo, no puede hablar. Le pide a Erixímaco que siga a él. Lo saltean entonces Aristófanes y sigue Erixímaco. Erixímaco, igual que Fedro y que Pausanias, también distingue entre un Eros bueno y uno malo. Pero le da otro giro a la cosa. Erixímaco es médico y explica que Eros impera no únicamente en las relaciones entre los amantes, sino en toda la naturaleza, incluso en las plantas, los animales y el clima. Y dentro del cuerpo humano. El arte de la medicina muestra cuál es el amor bueno y cuál el malo. Persuade al cuerpo para que acepte el amor bueno y rechace el malo. El papel del médico es implantar al Eros bueno en el cuerpo, fomentar un amor bueno. En el cuerpo humano hay elementos antagónicos, como lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo. El Eros bueno logra la armonía, la concordia de estos elementos antagónicos y hostiles. Hace que se reconcilien, se hagan amigos y se deseen unos a otros. El médico hace que las cosas enemigas del cuerpo se amen mutuamente. Esta parte es muy linda. Está, si alguien la quiere buscar en el libro, en 186d. Es la referencia del texto de Platón. Según Erixímaco, no sólo la medicina, sino también otras artes, como la gimnasia, la agricultura, la adivinación y la música, están gobernados por el dios del amor. En música, por ejemplo, la armonía consiste en crear un acuerdo entre las notas disímiles, entre lo grave y lo agudo. El amor bueno produce el acuerdo, la concordia, o monoia es el término griego. Erixímaco concluye que el amor, Eros, es la causa de todo buen gobierno, del orden, de la felicidad y de la justicia, y produce buenas acciones y buenas personas. Hay que promover el Eros bueno, el de la armonía, e intentar desterrar al Eros malo, al de los excesos, los deseos desmesurados y los conflictos. ¿Por qué decidió Platón incluir a Erixímaco en este diálogo? Porque es médico. Erixímaco estudia los desórdenes del cuerpo y cómo curarlos, de un modo análogo a cómo Sócrates se ocupa de los desórdenes del alma y cómo curarlos. Así que hay un paralelo, pero también hay diferencias entre el discurso de la filosofía y el de la medicina. La medicina es una tecné, es decir, un arte, una técnica. Platón, a través de Erixímaco, presenta el enfoque técnico de la medicina griega antigua. Cuando lleguemos al discurso de Sócrates, vamos a entender que esta técnica, esta tecné de la medicina, no nos lleva lo suficientemente lejos, no nos eleva lo suficiente, porque la medicina se ocupa de los cuerpos, en cambio la filosofía se ocupa de las almas. Erixímaco se limita al cuerpo. Sócrates, y recordemos esto, Sócrates es el personaje, pero Sócrates en estos diálogos que Platón los escribe en su madurez, Sócrates expresa las ideas del autor de Platón. Entonces, Sócrates privilegia al alma por sobre el cuerpo. Sócrates barra Platón. Algunos comentaristas notan también que el elogio de Eros que hace Erixímaco es muy pomposo, muy pretencioso, tiene un tono demasiado erudito. Digamos que Platón lo deja un poco en ridículo a Erixímaco. Aristófanes ya se curó el hipo, así que ahora es el turno de él. ¿Quién fue Aristófanes en realidad? Fue el más grande autor de comedias de Grecia Antigua. Escribió obras como, por ejemplo, Las nubes, en las que se burla de Sócrates. Y en este diálogo Aristófanes va a contar una historia, un mito. El mito es así. Hace mucho tiempo había tres sexos. Masculino, femenino y andrógino. Cada persona era el doble de lo que es ahora. Es decir, cada persona tenía cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, dos aparatos genitales, etc. Podían moverse tanto hacia adelante como hacia atrás, girando como una rueda, lo cual los hacía desplazarse muy rápido. Iban como rodando apoyando las ocho extremidades en el piso. Los varones descendían del sol, las mujeres de la tierra y los andróginos descendían de la luna. Estas criaturas son nuestros antepasados en el mito de Aristófanes. Son el ser humano perfecto del que descendemos. Eran muy rápidos, muy vigorosos y estaban tratando de escalar el monte Olimpo y atacar a los dioses. Zeus, el rey de los dioses, se enoja y propone una solución. Che, partámoslos en dos, dijo. Así, si los dividimos por la mitad van a tener solamente la mitad de sus fuerzas y nosotros los dioses vamos a tener el doble de sacrificios. En una imagen que a mí me causa mucha gracia, dice en el libro, los cortamos a los mortales como se corta un huevo con un cabello. Imagínense un huevo duro que agarran un pelo y lo atraviesan así para dividirlo prolijamente en dos mitades. Después que los seres humanos fueron cortados en dos, la gente empezó a extrañar a su otra mitad. Añorarla, a intentar encontrarla para reunirse con ella. Cuando hallaban a su otra mitad, se abrazaban sin querer separarse nunca más. Los mortales ya ni se movían porque tenían todo lo que necesitaban. Comenzaron incluso a morir de hambre. No les interesaba ni siquiera buscar comida. Zeus se compadeció de ellos y les movió los genitales, hizo como un pequeño ajuste, un tweaking, para que quedaran enfrentados los genitales en el momento del abrazo. Así, cuando las dos mitades se encontraban y se abrazaban, podían tener relaciones sexuales. Los que antes eran andróginos y que ahora serían un varón por un lado, una mujer por el otro, al tener relaciones sexuales podían reproducirse. Si eran dos hombres que se juntaban, bueno, no podían reproducirse, pero por lo menos podían tener una cierta satisfacción sexual y luego ya soltarse para pasar a otras cosas. Así explica Aristófanes el deseo. Quienes están interesados en el sexo opuesto son mitades de las personas que antes eran andróginas, mientras que los hombres que desean a los hombres y las mujeres que desean a las mujeres son la mitad de lo que antes eran hombres completos o mujeres completas. En resumen, para Aristófanes, Eros es este anhelo de encontrar nuestra mitad perdida. Nos sentimos incompletos y deseamos sentirnos plenos. Para Aristófanes el amor está ligado al cuerpo, a los deseos terrenales, a las pasiones animales que buscan la unión física, la conexión. Pero recordemos que acá no está hablando el verdadero Aristófanes, el Aristófanes histórico, sino la pluma de Platón. Y Platón le está diciendo, decir Aristófanes, un discurso que es casi una legitimación de la lujuria y el frenesí sexual. Lo está acusando indirectamente Aristófanes de conducirse de esta manera en su propia vida, descuidando el desarrollo filosófico en favor del placer sexual. Aristófanes es un humorista y el mito que cuenta es un poco un chiste. No es que él piensa que esta es realmente la historia de la humanidad. Sin embargo, en el diálogo él insta a Erixímaco y a los demás a no tomar su discurso como una simple broma, a tomarlo en serio. Todos estamos separados. El amor es la divinidad que nos guía hacia aquellos que mejor encajan con nosotros, con nuestro carácter. Buscamos nuestra media naranja, como decimos hoy en día. Y nos muestra algo interesante sobre lo que en términos psicoanalíticos podríamos llamar el lado narcisista del amor. En el amor no buscamos al otro a lo distinto, a lo diferente. Más bien, buscamos encontrarnos a nosotros mismos, como en un espejo, ¿no? Restablecer nuestra consistencia imaginaria, vernos en el espejo del otro, vernos completos. Piensen por ejemplo en cómo uno suele idealizar a su pareja. ¿Nos interesa que nuestra pareja sea hermosa, inteligente, educada? ¿Por qué? ¿No habrá un interés egoísta detrás de todo esto? ¿No será que buscamos un otro que nos complete? ¿Un otro sin fallas para que tape nuestra falta, nuestra falla, nuestra castración? ¿Que nos haga vernos completos como una esfera? Ahora le toca a Agatón. Agatón dice que Eros es completamente feliz. Es el dios más hermoso porque es el más joven y solo se relaciona con los jóvenes. Agatón hace una lista de las virtudes del amor. Dice que Eros no comete injusticias contra ningún dios u hombre, ni es objeto de injusticia por parte de ningún dios, ni de ningún nombre. Esto está en la 196b. Eros practica la moderación, puede dominar los placeres y los deseos. Eros es más valiente que Ares, el dios de la guerra. Eros es sabio, ya que él es la inspiración para todos los demás actos de sabiduría. Y así. De Eros vienen la belleza, la excelencia, la dulzura, la bondad y mucho más. Es un discurso un poco aburrido para mí, pero tenemos que prestarle atención a lo que está pasando, porque Agatón, con su discurso que ensalza a Eros, le da el pie perfecto a Sócrates para que cuente su visión del amor, que es muy distinta a la visión de Sócrates de la visión de Agatón. Recordemos que Sócrates habla justito después que Agatón. Bueno, Agatón termina, todos lo aplauden, le dicen que es muy brillante, muy elocuente. Antes de Agatón había hablado Aristófanes, el comediante, que nos contó el mito un poco cómico sobre el amor, el mito de los andróginos. Bueno, Agatón, en cambio, es un autor de tragedias. Y el elogio de Eros que hace Agatón representa la visión del poeta trágico. Platón suele criticar la poesía trágica, porque la tragedia usa recursos retóricos, recursos poéticos, utiliza trucos para producir una respuesta emocional, sin considerar cuidadosamente el aspecto ético de lo que se representa en escena, ni tampoco si lo que se representa es verdadero. Sócrates, precisamente, dice que todos los elogios o los encomios de Eros que se dieron hasta ese momento fueron muy bellos, se han dicho todo tipo de cosas maravillosas sobre el amor, pero esto no significa que sean verdaderos. Con un poco de ironía, Sócrates dice, che, denme permiso para dar un discurso que diga la verdad sobre Eros, aunque no use un lenguaje elegante. Esta es la falsa modestia de Sócrates. Bueno, a mí no me sale muy bien lo de la retórica, la elocuencia, el lenguaje elegante. Apenas puedo dar un discurso verdadero sobre Eros. Sócrates, entonces, le pregunta a Agatón si el amor no es siempre amor de algo. Del mismo modo que un padre es padre de un hijo, o un hermano es hermano de su hermana o hermano. Agatón está de acuerdo, el amor es amor de algo, por algo. Y acá hay que aclarar que estamos traduciendo a Eros por amor, pero las palabras, como pasa siempre en las traducciones, no tienen exactamente el mismo significado. Eros para los griegos no es sólo amor, sino también deseo. Amo a una persona, amo el fútbol, quiere decir deseo jugar al fútbol o deseo ver fútbol. Amo a una persona en el sentido de que deseo estar con esa persona. Eros, dice Sócrates, desea aquello que ama. Pero no deseamos lo que ya tenemos, deseamos lo que no tenemos. Para poner un ejemplo, uno no puede decir me gustaría algún día tener mi propio auto si ya tiene su propio auto. No puede desear ser fuerte si ya es fuerte, etc. Si Eros desea lo que ama, eso significa que Eros no posee el objeto de su deseo. Si el amor es amor por la belleza, dice Sócrates, eso implica que Eros, el amor, carece de belleza. Esto es muy distinto a lo que decía Agatón. Para Agatón, Eros es el dios más bello. Para Sócrates, Eros carece de belleza. Más aún, si lo bueno es bello, pero Eros carece de belleza, entonces el amor también carece de bondad y no puede ser bueno él mismo. Eros no es bueno. Agatón se rinde diciendo que no puede argumentar contra Sócrates. Este pasaje es el único ejemplo que encontramos en el simposio del método dialéctico, el diálogo de ida y vuelta. Sócrates toma las afirmaciones de Agatón, que habla sobre Eros como si supiera, y lleva a Agatón a través de preguntas, a contradicciones, a hacerlo admitir que estaba equivocado y que no sabe nada de Eros. Sócrates continúa su discusión sobre el amor hablando de una conversación que tuvo hace tiempo con una mujer llamada Diotima, una profetisa extranjera. Alguna vez Sócrates también creyó que Eros era hermoso, pero Diotima lo convenció con los mismos argumentos que Sócrates acaba de usar con Agatón. Diotima lo convenció a Sócrates de que el amor no es ni bello ni bueno. Sócrates empieza a contar entonces su conversación con Diotima en detalle. Luego de que Diotima prueba que el amor no es bello, Sócrates le pregunta si eso significa que el amor es feo o es malo. Diotima responde que no todo debe ser una cosa o su opuesto, hay posibilidades intermedias. Si Eros aspira a lo bueno y bello, entonces Ero no es en sí ni bueno ni bello. Ahora bien, los dioses son todos hermosos. Entonces, pregunta Sócrates, ¿eso significa que Eros no es un dios, sino un mortal? Una vez más, Diotima le va a contestar que no todo debe ser o una cosa o su contrario. Eros no es ni mortal ni inmortal, ni humano ni dios, sino que es algo intermedio. Eso intermedio Diotima lo llama un daimon, que se podría traducir como un espíritu o un demonio. Espíritu es una palabra de origen latino que tiene un significado en español distinto al del término griego daimon. Para Diotima y para Sócrates, los daimons son seres intermedios entre los dioses y los humanos. Los daimons guían a los humanos durante su vida. Diotima explica que los daimons sirven como mensajeros, transmiten oraciones y sacrificios que vienen de los humanos y llegan a los dioses. Y al revés, envían regalos y órdenes de los dioses a los humanos. Los dioses se comunican con los humanos a través de los daimons. Hay muchas clases de daimons y Eros es uno de ellos. Fíjense que, para los oradores anteriores, sobre todo para Agatón, Eros es un dios. Pero Sócrates se opone y dice que Eros es un demonio, un daimon. Cuenta Sócrates, que le contó Diotima, que Eros fue concebido en una fiesta para celebrar el nacimiento de Afrodita, diosa del amor. En esa fiesta estaba el dios griego Poros. A este nombre Poros generalmente se lo traduce como recursos o medios, también como abundancia. Poros, recursos, se emborrachó y se tiró a dormir en el jardín. Vino la diosa Peña, Peña significa pobreza, se acercó a recursos y se acostó con él. Pobreza tiene sexo con recursos y queda embarazada de Eros, el amor. Debido a que Eros fue concebido en esa fiesta, en la fiesta de nacimiento de Afrodita, Eros es seguidor de Afrodita y es un amante de la belleza, porque Afrodita también es diosa de la belleza. Eros es un poco como su mamá pobreza, porque siempre está en un estado de necesidad, pero también tiene algo de su papá, recursos, porque puede hacer planes para conseguir lo que quiera. Todo este mito que está proponiendo Sócrates, pero que a su vez lo toma de Diotima, y recordemos que todo esto es escrito por Platón, todo esto es un mito alternativo, opuesto al de Aristófanes. En esta versión de Diotima, Eros es amante de la sabiduría. Los dioses no aman la sabiduría, es decir, no la desean porque ya la tienen, ya son sabios, no necesitan sabiduría. Los que ya tienen sabiduría no la desean. Los ignorantes tampoco desean la sabiduría porque ni siquiera se dan cuenta de que la necesitan, eso es ser ignorante. Eros está en el medio, es el punto intermedio entre la ignorancia y la sabiduría. Es un poco como su papá, recursos, que es sabio, que es ingenioso, y un poco como su mamá, pobreza, que no lo es. La belleza, la sabiduría, la perfección, son cualidades de las cosas que amamos, del objeto amado. Pero el punto del discurso de Sócrates es que el amante no es así. Entendemos ahora que los grandiosos discursos de los otros invitados, que hablaron antes que Sócrates, hablaban sobre el objeto de amor, lo amado, pero no del amante. El amante queda en este lugar intermedio, ni pura falta, ni completud, sino como alguien a quien le falta algo, y por lo tanto desea algo. En la descripción de Eros que hizo Agatón, Eros quedaba sospechosamente parecido al mismo Agatón. Joven, amado, bello, feliz. En contraste con ese discurso, para Sócrates, por lo tanto para Platón, el que se parece a Eros no es Agatón, el que se parece a Eros es Sócrates. ¿Se acuerdan de la famosa frase de Sócrates, ¿no? Sólo sé que no sé nada. Al asumir que no sabe, al asumir la falta, puede buscar la sabiduría, buscar la belleza. Porque no las posee, puede buscarlas. La falta, la castración, dirían los psicoanalistas, es una condición de este Eros deseante. Diotima descarta la idea, propuesta por Aristófanes, de que los amantes están en busca de su otra mitad. Y afirma, en cambio, que los amantes aman lo bueno. Estaríamos dispuestos a que nos amputen cuatro o ocho extremidades si pensáramos que están enfermas y que nos hacen mal. Diotima dice que el amor, Eros, busca engendrar y dar a luz en lo bello. ¿Qué quiere decir esto? Según Diotima, Eros es el deseo de tener lo bueno para siempre. Queremos poseer lo bueno, la belleza, la felicidad, pero las queremos tener para siempre. Para siempre quiere decir eso, eternamente. ¿Cómo podemos los humanos acercarnos, aunque sea, a la eternidad? Bueno, a través de la reproducción. La reproducción nos acerca a la inmortalidad, porque tener sexo, tener hijos, reproducirnos, nos conduce a un tipo de inmortalidad. Nos perpetuamos en nuestra descendencia. Tal vez nos enamoramos de personas que nos parecen hermosas y queremos acostarnos con ellas, porque lo que queremos es que nuestras propias hijes sean hermosas. Todos los mortales deseamos reproducirnos, y lo vemos incluso en los animales. Buscan pareja desesperadamente y protegen a sus crías con sus vidas. Pero, según Diotima, los seres humanos, además de quedar embarazados con el cuerpo, podemos también quedar embarazados con la mente. Los que tienen el alma preñada no dan a luz bebés, dan a luz sabiduría, hacen nacer virtudes. Por eso nos enamoramos de personas que son hermosas tanto de cuerpo como de alma. Recordemos que esta es una reunión de la alta sociedad ateniense, en la que participan solo varones, que están hablando del amor entre varones. Los filósofos en Grecia Antigua eran todos varones. Sin embargo, Sócrates hace algo muy peculiar. Sócrates dice que aprendió lo que sabe sobre eros. Incluso lo que sabe sobre filosofía lo aprendió de Diotima, una mujer y peor, una mujer extranjera. Al incorporar esta voz de una mujer, Sócrates contrarresta los sesgos de género de los discursos anteriores. Diotima explica a eros hablando del embarazo y la reproducción. Quedamos preñados de pensamientos. Necesitamos darlos a luz, compartirlos con otros para que se reproduzcan y así rozar la inmortalidad. Para Diotima, el objeto de amor, el fin del amor, es concebir y alumbrar en lo bello. A partir de la belleza, hacemos nacer otras cosas bellas. El embarazo, entonces, es una metáfora. Una metáfora que nos permite entender lo que es enseñar y lo que es aprender cosas bellas y buenas. Supongamos una persona que, impulsada por eros, se siente atraída por un cuerpo hermoso, el cuerpo de un joven, como en muchos ejemplos de este diálogo. Quizás esta persona enamorada produzca encomios hermosos sobre el cuerpo que ama, sobre la persona que ama. Canciones de amor, poesías, por ejemplo. Pero en algún momento esta persona se va a desenamorar del cuerpo de su amado. Quizás su amado envejezca, su belleza se esfume o incluso en algún momento lo va a ver en cierta perspectiva, en cierta pose desagradable, un ángulo que le revela que tan bello y tan perfecto no era. Siempre pasa. Y tal vez más tarde, este protagonista que nos estamos imaginando se enamore de otra persona, de otro cuerpo. Entonces puede llegar a entender que todos los cuerpos tienen algo de belleza y que es una tontería amar solo a un cuerpo en particular, pudiendo amar a todos los cuerpos hermosos. Avancemos otro pasito. Algún día esta persona llega a apreciar la belleza de las mentes y a amar a aquellos que son hermosos de mente, sean o no hermosos de cuerpo. También ve que hay, no sé, países hermosos, sociedades hermosas, leyes, políticas que son justas y en este sentido son bellas. Entonces esta persona llega a ver que todos los tipos de belleza comparten algo, son todos similares. Todas comparten una esencia. Llega a amar la idea de belleza más que la belleza de ciertos cuerpos o de ciertas políticas o de ciertos políticos. Se le revela así la visión de una sola ciencia universal de la belleza. Se convierte en un amante del conocimiento, amando los discursos y las ideas, hasta llegar a la idea más alta, la más perfecta, el conocimiento de la naturaleza eterna que es la causa de todo. Contempla así la belleza como es en sí misma. No con el ojo del cuerpo, sino con el ojo de su alma. Este amante del conocimiento alcanza de este modo la contemplación de la belleza, la cual siempre existe. No nace ni muere, no aumenta ni disminuye. Es la belleza absoluta. No es bella solo en algunos aspectos, a cierta hora, en ciertos momentos. La belleza no aparece en algunos cuerpos, en algunas formas de conocimiento, en algún lugar en particular. Aparece en sí misma y por sí misma. Es independiente de todo lo demás. Recapitulemos. El amante comienza amando algunos cuerpos particulares, pasa de ahí a los cuerpos en general, a las almas particulares, a las almas en general, a las leyes, a las prácticas, al conocimiento, finalmente al conocimiento de la forma de la belleza. En última instancia se ama una sola cosa, la forma de la belleza. Porque todo lo que es hermoso participa de esta forma. La forma de la belleza es la etapa final en este ascenso del amante. Todo este pasaje está basado en la famosa teoría de las formas de Platón, aunque las formas no se discuten acá explícitamente. Pero recordemos que la teoría de las formas establece que para cada concepto, como justicia, belleza, bien, hay una forma de ese concepto. Es decir, existe la forma de la justicia, la forma de la belleza, la forma del bien. Estas formas son absolutas, inmortales, inmutables. Lo que en los discursos de los otros invitados parecía el fin último, amar a una persona en particular, ahora en el discurso de Iotima y Sócrates aparece como un primer paso nada más, una primera etapa, en el ascenso hacia el mundo de las ideas. Es la misma metáfora del ascenso que está en tantos otros diálogos platónicos, en la república, en el Fedro. Empezamos desde abajito, el mundo sensible, nos elevamos de a poco de la mano de la filosofía y al pasar por estas etapas uno asciende de amar tipos particulares de belleza a amar la belleza misma. Para Iotima la mejor vida posible es la que se dedica a perseguir y a contemplar esta belleza. Muchos de nosotros aceptaríamos renunciar a todos los lujos con tal de que nos dejen estar con alguien a quien amamos, contemplarlo. Imagínense entonces cómo sería contemplar la belleza misma, que es mucho más grande que la belleza de las personas, de las obras de arte, de los paisajes, que cualquier cosa particular. Aquellos que están obsesionados con imágenes de la belleza, con los cuerpos, sólo pueden producir imágenes de la virtud. Pero aquellos que pueden ver la belleza misma pueden producir virtud, hacerse inmortales, ser así amados por los dioses. Sócrates concluye que desde que habló con Iotima sabe que no hay mejor compañero de los seres humanos que eros. El amor platónico, el eros platónico coincide con la filosofía. Ambos tienen como fin ascender a la contemplación del mundo de las ideas, de coger ni hablar. ¿Qué es entonces el amor platónico? Imaginemos a un joven que talla amorosamente un corazón en un árbol y piensa, mi amor es eterno, mi amor nunca va a morir. Ese muchacho cree que ama a una persona en particular, pero a través de su amor a esta persona está vislumbrando, está barruntando que hay algo mayor, algo permanente y eterno. Esa es la fuerza de eros, el deseo que aspira a alcanzar una realidad bella, divina. Este deseo no es sexual, salvo metafóricamente. Ese es el eros platónico. Bueno, Sócrates termina su discurso, todos lo felicitan cuando de repente son interrumpidos por golpes en la puerta. Irrumpe Alcibiades, borracho, apoyándose en una flautista rodeado de otros juerguistas, adornado con una guirnalda de hiedra, violetas y cintas. Alcibiades comienza a hacerle reclamos amorosos a Sócrates. Dice que Sócrates finge sentirse atraído por hombres más jóvenes, pero es todo mentira, son tapaderas, engañapichangas. De hecho, Sócrates vive de un modo frugal, solamente le interesa la sabiduría, no le interesan los placeres del cuerpo. Cuando Alcibiades se dio cuenta de que Sócrates era tan sabio, él intentó seducirlo porque esperaba obtener un poquito de la sabiduría de Sócrates. Pero cada vez que estaban juntos, Sócrates se limitaba a conversar con él sin hacer ningún tipo de avance erótico. En una ocasión, Alcibiades fue con Sócrates al gimnasio y lucharon juntos. Estaban solos. Además, recordemos que los griegos solían estar desnudos en el gimnasio. Sócrates seguía sin hacer nada. También lo invitó a Sócrates a cenar varias veces. Una vez hablaron hasta muy tarde. Sócrates se quedó a pasar la noche. Durmieron juntos. Alcibiades no logra que Sócrates le haga nada. Una vez hasta le pidió explícitamente ser su amante y Sócrates siguió sin tocarle un pelo. Alcibiades se sintió muy humillado, pero al mismo tiempo admiró el autocontrol de Sócrates. Y también nos dice al pasar que él encontró pruebas de las cualidades de Sócrates cuando los dos lucharon a la par en el ejército ateniense. Dice que Sócrates era quien mejor soportaba la escasez de alimentos, el frío del invierno, era valiente en la batalla y le salvó la vida en una ocasión al mismo Alcibiades. Además, cuando había una fiesta en el ejército, Sócrates podía beber más que cualquiera, pero nunca se emborrachaba. Alcibiades es un gran partido. Viene de una familia aristocrática y rica. Es inteligente, se lo cuente. Quizás lo esperable en la Atenas de la época era que Alcibiades, siendo joven y apuesto, fuera el amado de Sócrates. Pero Sócrates nunca accede a las insinuaciones de Alcibiades, que habla aquí como un amante despechado contra Sócrates. Aunque estos dardos irónicos que le va tirando Alcibiades son a la vez una alabanza a Sócrates. A ver, Platón escribió este diálogo años después de la condena a muerte de Sócrates. Entre otras cosas, a Sócrates lo acusaron de corromper a los jóvenes. Y pareciera que Platón armó toda esta escena final con Alcibiades para que quede en claro que Sócrates no corrompía a sus alumnos, por lo menos no sexualmente. El simposio es, entre otras cosas, una defensa de Sócrates. Es una nueva apología. El discurso de Alcibiades sirve para demostrar que Sócrates es el ejemplo perfecto del amante ideal tal como lo pintó Diotima. No Agatón, Sócrates. Sócrates lleva una vida austera, no le interesan los placeres del cuerpo, únicamente la verdad, el conocimiento. Busca guiar a los jóvenes para que asciendan hacia el mundo de las ideas, para que lleguen a contemplar la forma de la belleza. Sócrates es muy feo. Sin embargo, ejerce una gran atracción erótica sobre muchas personas por su sabiduría. Y esto tal vez nos pasa un poco a todos. Nos podemos cansar rápidamente de esta o aquella pareja sexual, pero nuestra atracción por la sabiduría, la verdad y la belleza es inagotable. Y tiene un componente erótico. El psicoanalista Jacques Lacan, en su Seminario 8, habla mucho del simposio y compara la posición del analista con Sócrates. Sócrates no cede a la demanda de amor de Alcibiades, porque si lo hiciera, Alcibiades poseería a Sócrates y Alcibiades ya no estaría motorizado por la falta, ya no se preguntaría por esa sabiduría a la que no puede acceder. En la medida en que Sócrates no sucumbe a la insinuación de Alcibiades, entonces Alcibiades puede venir al simposio, caer borracho y hablar de su deseo, interrogarse sobre su deseo. De un modo similar, la ética del psicoanálisis implica que el psicoanalista no debe ceder a la demanda de amor del analizante, es decir, del paciente, porque si responde a esta demanda, el deseo de saber quedaría obturado. La pregunta por el propio deseo del analizante quedaría trunca. Hay muchos más paralelos entre Sócrates y el analista que tienen que ver con la ética del psicoanálisis, con la transferencia y lo que se llama el sujeto supuesto saber, pero bueno, sería tema para otro vídeo. Volvamos al texto. En el texto hay un contraste entre la discusión calma y cordial que tienen los invitados, sobrios charlando sobre eros, y Alcibiades, que llega totalmente borracho, con un pedo antológico, queda pintado en escena el contraste entre la filosofía y el hedonismo, los placeres del cuerpo. Alcibiades, en su aparición inesperada, puede ser visto como un símbolo del dios Dionisio. Aparece con guirnalda, joven, hermoso, borracho, de forma muy similar a como se suele representar a Dionisio. Viene de una fiesta callejera, lo acompañan juerguistas, viene de caravana. Al igual que Dionisio suele estar acompañado por sus vacantes, Alcibiades insta a los invitados a beber. Recordemos, Dionisio es el dios del vino. Los festivales dramáticos, como el que acaba de ganar a Gatón, se hacían en honor a Dionisio. Muchos paralelos. Este diálogo de Platón, recordemos, parece una obra de teatro, y la aparición de Alcibiades al final podría leerse como la aparición del dios para celebrar el drama que acaba de tener lugar. Al final del simposio, Alcibiades primero corona a Gatón con guirnaldas, por ser el vencedor en el festival, pero después se da vuelta, ve a Sócrates, entonces toma alguna de las cintas de Gatón y se las pone a Sócrates. Es como si Sócrates le robara la victoria a Gatón, superándolo en la competencia de los encomios a Eros. En 175e, Gatón había sugerido que Dionisio puede juzgar quién es el más sabio entre ellos, y bajo la forma de Alcibiades, Dionisio hace exactamente eso al final del diálogo. Lo elige a Sócrates. Al considerar que Sócrates es mejor que Gatón, Platón sugiere que la filosofía supera a la tragedia. El drama filosófico que acabamos de leer supera a cualquier drama trágico. En el mundo real, Alcibiades fue un político, estuvo involucrado en una serie de escándalos, por ejemplo, impulsó algunas pésimas decisiones durante la guerra del Peloponeso, guerra desastrosa que termina con el fracaso militar y político y el hundimiento económico de Atenas, además de miles de muertos. Sócrates era amigo de Alcibiades y de otros políticos atenienses que habían caído en desgracia. Se sospecha que estas amistades de Sócrates fueron la verdadera causa de su juicio y de su condena a muerte. Platón deja en claro que Sócrates no fue responsable de las fechorías políticas de Alcibiades. En el simposio, Alcibiades dice que Sócrates intentó persuadirlo de que abandone la política, pero él se negó a escuchar. Además queda claro que Alcibiades ama los placeres, ama los honores, no le interesan tanto el conocimiento o la virtud. Entonces Platón está eximiendo a Sócrates de toda responsabilidad por lo que Alcibiades haya hecho en política. Después del discurso de Alcibiades irrumpe un grupo de juerguistas, se produce un gran desorden, todos comienzan a beber vino. A la mañana siguiente los únicos que siguen despiertos son Sócrates, Agatón y Aristófanes que todavía beben y dialogan. Sócrates les está explicando a los otros dos que están así cabeceando medio dormidos que un escritor de tragedias también tiene que poder escribir comedias. El simposio hace hablar a Agatón y a Aristófanes, a la tragedia y a la comedia, pero también escenifica la derrota de ambas a manos de la filosofía. Primero cae dormido Aristófanes, el comediante, después al amanecer se me derrumba también Agatón, el trágico. Sócrates, el filósofo, se va al liceo, se baña, pasa el resto del día como lo hacía siempre. Nunca borracho, ni siquiera con resaca. El deseo de sabiduría de Sócrates es tan fuerte que nada puede cansarlo o distraerlo de su búsqueda. Este final caótico a mí me parece genial, me parece una escena digna del mejor teatro, diría, de las mejores comedias de enredos de Shakespeare. Es un momento agridulce, con humor, con ironía, ternura y enseñanzas filosóficas, pero también tiene un costado sombrío, si uno piensa lo que va a pasar con Alcibiades y lo que va a pasar con Sócrates. Este es el simposio o el banquete. Me salté un montón de detalles, algunos muy importantes, pero si no iba a quedar un vídeo de dos horas. Es una obra que tiene muchos niveles de interpretación. A través de diferentes discursos el amor es representado como una necesidad física primordial, como un armonizador del alma, un motivador de acciones nobles y como un dios. Hay controversias, algunas implícitas, otras explícitas, con otros filósofos, con personajes de la época. Hay tomaduras de pelo, chistes vulgares, indirectas, elementos ridículos como el hipo de Aristófanes, referencias a la mitología y a la religión griega. Un comentario social sobre el rol del amor en Atenas, en particular sobre la institución de la pederastia. Hay medicina, hay referencias a las virtudes viriles de los ciudadanos atenienses y hay una reflexión sobre el amor como fuerza cósmica y creativa. Pero todo está coronado por la filosofía socrática y platónica más sublime puesta en boca de Diotima. Esta filosofía nos presenta a un eros deseante que nos impulsa a ascender a las formas de conocimiento más elevadas. Un eros que termina coincidiendo con Sócrates. Nos vemos.